Bueno chicos, hoy no hay música, vamos a tener toda la hora de ejercicios, que les parece bien, ¿no? Margarita, la prueba es el viernes, así que pasa al pizarrón, yo te dicto. Todos copian los ejercicios, lo hacen, Margarita, sé que en el pizarrón. Tres cuartos, copien, más cinco cuartos, igual. Más seis novenos, más catorce veinteavos, más cuatro enteros, menos dos quintos, igual. A ver si la resuelve. ¿Qué pasó Martín? ¿Qué te sentaste? El ejercicio todavía no terminó, ¿eh? Sí, ya sé, señorita. Sí, ya sé, ¿y? No, 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 ¿qué? Tienes tizas. ¿Cómo que no tenés tizas? No, no sé, me terminó la tizanía. ¿Y dónde están las tizas? Y no sé. Bueno chicos, ¿dónde están las tizas? No sé. Si no aparecen van a tener cien ejercicios para mañana, ¿qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? Señor, pregúntale al chinche, que es adivino. Sí, sí, sí. Sí, sí, señor, a mí me encontré un álbum de figurita, el chinche es un fenómeno. Sí, sí. Sí, y a mí, el cuete, que es un reloj, que... Y a mí me hizo aparecer el muñequito de imán, chinche. Sí, sí, sí. Y a mí me hizo aparecer mi grupa. Sí, sí, sí. También. Sí, señor, el chinche se concentra y hace aparecer las cosas. Esteban Bonito. Así que, ¿usted hace aparecer las cosas? No, 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 señor, pero... Yo para concentrarme necesito estar solo. Me entieres, solo, solo tengo que estar, porque si no, no me concentro. No me concentro bien. Bueno, está bien. Es mejor que se concentre y que haga aparecer rápido las tizas, ¿sí? Pero claro, señor, si el chinche es un fenómeno. Bueno, mejor. Bueno, señor Bonino, va a tener tiempo hasta que termine el recreo para que aparezcan las tizas. Así que salen todos al recreo. ¡Rápido el patio, chicos! ¡Levantáis! ¡Oye, mira! ¡Rápido el patio, chicos! Y en la calle se cayó y al pasar por un cuartel se enamoró de todo. Pero bueno, ¿por qué no jugamos a eso de la hoja que era tan divertido? ¡Sí! ¡Jugués! ¡No, no, no, sí! ¡No, no, no! ¡Qué pasito con las manos! ¡Qué malaparo! ¡El juego de la hoja va a empezar! ¡Ia, ia, oh! ¡Es muy divertido, sí, sí, sí! ¡Es muy aburrido, no, no, no! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Aaah! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡Ahí está adivino! No es que se lo dice en ese desindalado. Pero sí, te digo que es adivino, se va a dar cuenta, se lo va a decir a la señora. ¡Pero no! Sí, no es adivino, terminala. ¡Dale, Manuel, dale! Devólvele la tiza, lo ponemos en el número 10. Dale, dale que lo ponemos en el número 10, no va a decir nada. ¡Te dije! ¡Es adivino! ¡Está adivino! ¡Chinche, chinche! La tiza, la encontré, mirá. Acá está, chinche. ¿Vas a jugarte bien, chinche? Sí, con Manuel arreglado, vas a jugarte bien. ¿Vas a adivino? Sí. ¿Aliminé, no? Sí. ¿Vas a jugarte bien, chinche? Así que tenemos un adivino en el grado, hermano querido. Sí, como puede ver. Muy bien, Esteban Morino. Así que, ya que es mago, vamos a probar sus poderes. ¿Qué le parece? A ver, por ejemplo, ¿me puede decir cuántas tizas hay acá rotas? ¿Y cuántas enteras? A ver. 15 rotas y 10 enteras. 20 rotas y 35 enteras. 50 rotas. 50 rotas y 35 enteras. 50. 50 y... 50 y... 50 y... 50 y... 50. 50 y... 50 y... 50 y... 50 y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!